Hoy te vamos a mostrar, cómo es la poderosa flota naval que envió Estados Unidos para respaldar a Israel en el Mediterráneo. En medio del conflicto entre el grupo Amas e Israel, Estados Unidos le está cubriendo las espaldas a Israel en el Mediterráneo Oriental. El gobierno de Joe Biden envió a las puertas de Medio Oriente una imponente fuerza naval como efecto disuasivo no sólo para el jezbollah libanés, sino también hacia Irán, el gran enemigo israelí en la región y financista de ese grupo islámico y de Amas. Pero las fuerzas estadounidenses no estarán solas. Sky News anunció este jueves que el Reino Unido enviará barcos y aviones espía a la región. La idea es dar un mensaje contundente. Israel no está sola en la guerra con Gaza. Las fuerzas navales estadounidenses desplegadas en el Mediterráneo Oriental fueron enviadas allí en parte para disuadir a otros actores de la región de aprovechar la situación en Israel-Palestina, dijo a todo en noticias el ex-consultor en la lucha contra el terrorismo de la oficina del asesor jurídico del Departamento de Estado y actual asesor del Crisis Group, Brian Finucane. La flota norteamericana incluye al USS Gerald R. Ford. El portaaviones nuclear más potente del mundo. Y es que, al gobierno de Estados Unidos le preocupa principalmente la posible acción de Hezbollah contra el norte de Israel y no el propio Irán, afirmó el exfuncionario. Joe Biden quiere evitar una escalada del conflicto, pero lanza una dura advertencia a Irán. Tras el brutal ataque de Amas en el sur de Israel, que causó más de 1.200 viertos, Biden fue enfático. Se lo hemos dejado claro a los iraníes. Tengan cuidado, alertó. La advertencia se hizo extensiva a las milicias de Amas y en especial a las de Hezbollah, que desde el sur del Líbano vienen lanzando misiles al norte de Israel como represalia a los bombardeos. Israelíes sobre Gaza que devastaron la franja y dejaron cientos de víctimas civiles. Oud Yaron, analista israelí especializado en armas, explicó en el diario Haaretz que el portaaviones USS Gerald Ford está acompañado por cinco buques. Lanza misiles frente a las costas de Israel, pero no están solos. La flota se compone además de varios acorazados que constituyen en conjunto un grupo de ataque que, según Yaron, tiene un poder de fuego que eclipsa a la mayoría de los ejércitos del mundo. El USS Gerald Ford es similar en su exterior al modelo Nimitz anterior, pero esta nueva generación de portaaviones recibió una larga serie de mejoras. El barco transporta alrededor de 4.500 soldados y más de 75 aviones de varios tipos. Además, cuenta con un escuadrón de helicópteros SH-60 Seahawk, la versión naval del Black Hawk, diseñados para la guerra antisubmarina y ataques de superficie con misiles Elfire y torpedos de varios tipos. Según el experto una combinación de unos 50 aviones de combate de ataque F-18E-F Super Hornet, cuyo alcance operativo es de unos 700 km, permite a la flota estacionada en el Mediterráneo Oriental cubrir todo el territorio del Líbano y Siria. El Super Hornet fue utilizado en misiones de bombardeo y apoyo cercano a fuerzas terrestres en Irak y Afganistán, y en misiones de supresión de defensas antiaéreas enemigas. Está equipado con misiles aire-tierra y aire-aire. Además, puede llevar misiles de crucero SLAM, capaces de alcanzar objetivos terrestres y marítimos con una autonomía de hasta 270 km. En la flota también operan escuadrones de aviones de reconocimiento Hawkeye y un escuadrón de EA-18G Growler, un avión de guerra electrónica basado en el F-18. El Growler está equipado con misiles HARM y posee medios para desactivar radares y cegar sistemas de defensa aérea. La flota estadounidense tiene capacidad para atacar a Irán. Pero la presencia de la flota estadounidense en el Mediterráneo Oriental no solo apunta a las milicias de Lezbola. También tiene capacidad para atacar a Irán. En caso de una generalización del conflicto que llena de sangre a Medio Oriente, la flota transporta misiles Ticonderoga y cuatro destructores de misiles Arleigh Burke, todos armados con misiles y lanzadores de torpedos. En especial, los misiles de crucero Tomahawk tienen un alcance de más de 1.500 km, con el potencial de llegar a Irán, dijo Yaron. El USS Herald-R Ford, CVN-78, representa el nuevo estándar de innovación y poderío en la flota naval. Este primer portaaviones de nueva generación de la clase Ford está destinado a reemplazar gradualmente a la clase Nimitz, que comenzó a entrar en servicio a principios de los años 70. Según el sitio web oficial de la Marina de los Estados Unidos, Navy 1.000, esta nave introduce una serie de características revolucionarias. Este imponente portaaviones representa un salto significativo en términos de tecnología y capacidades operativas. Equipado con dos reactores nucleares, este portaaviones de última generación garantiza una operación de largo alcance sin necesidad de repostar, lo que proporciona una ventaja táctica crucial en el despliegue de la flota. Con una capacidad de desplazamiento de 100,000 toneladas largas a plena carga, una altura de 134 pies y una longitud de 1,106 pies, es una intimidante presencia en el mar. El diseño innovador del USS Herald-R Ford ha permitido una serie de avances tecnológicos en sus sistemas de lanzamiento y recuperación de aeronaves. En lugar de las catapultas de vapor tradicionales, este portaaviones utiliza una electromagnética conocida como EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. Esta tecnología de vanguardia proporciona un lanzamiento suave y controlado de las aeronaves, mejorando la seguridad y la precisión de las operaciones aéreas. Además, el sistema de aterrizaje mejorado llamado AAG, Advanced Air Stingir, que utiliza también tecnología electromagnética, permite un aterrizaje seguro y eficiente de las aeronaves. El USS Herald-R Ford también destaca por su capacidad para albergar una amplia variedad de aviones embarcados. El avión principal será la versión naval del F-35, uno de los aviones más avanzados del mundo, si no el más, que brinda capacidades superiores en el combate naval y el apoyo aéreo cercano. Sin embargo, durante un tiempo, se mantendrá una combinación con aviones F-18 históricos y modernizados para garantizar una transición suave y una continuidad operativa. El USS Herald-R Ford también ha logrado un aumento significativo en el espacio a bordo gracias a su diseño optimizado. Con un motor nuclear más reducido y poderoso, se ha liberado un valioso espacio adicional en la embarcación. Esto permite una mayor capacidad de almacenamiento de alimentos, bebidas y municiones, lo que aumenta el tiempo de autonomía sin la necesidad de reabastecimiento de suministros y armas. Además, la amplitud de su cubierta de vuelo, con una anchura de 256 pies, brinda una mayor flexibilidad operativa para la maniobra y el despliegue de aeronaves. Con un desplazamiento de 100,000 toneladas largas a plena carga, una altura de 134 pies y una longitud de 1,106 pies, el USS Herald-R Ford es considerado un coloso en el mar. Su constructor, un Tintoningals Industries Newport News Cheat Building, ha llevado adelante la visión de una embarcación de vanguardia que establece nuevos estándares en la capacidad operativa de la Marina de los Estados Unidos. Además, la flota tiene un avanzado sistema de defensa aérea, que puede ayudar a la defensa de las instalaciones estratégicas israelíes, tanto en el mar como en tierra, todo a pocos kilómetros de la costa norte de Israel. En otro punto de la información, el Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este domingo la firma de un acuerdo histórico, con Finlandia para la venta del sistema antiaéreo israelí estadounidense Honda de David por 317 millones de euros, 340 millones de dólares. El director general del Ministerio de Defensa, Eyal Zamir, firmó un acuerdo para la venta del Honda de David a Finlandia valorado en unos 317 millones de euros. Reza el comunicado. El Ministerio detalla que Honda de David es uno de los principales sistemas del mundo para interceptar amenazas avanzadas, incluidos misiles balísticos, misiles de crucero, aviones y drones. El SINC anunció la intención de comprarlo en abril, un día después del ingreso del país escandinavo en la OTAN y en agosto el gobierno de EU aprobó la operación. Se trata de la primera venta al extranjero de un sistema con alcance de entre 4300 kilómetros. Jamás ha suspendido la negociación con Israel sobre la liberación de los rehenes que retiene desde el pasado. 7 de octubre. Debido a los incesantes ataques que han estado perpetrando en los últimos días las fuerzas de defensa de Israel, FDI, contra el hospital Al-Sifa, ubicado en la ciudad de Gaza, informa Reuters, que cita a funcionario palestinos. En los últimos días han circulando reportes sobre posibles negociaciones que, con la mediación de Qatar, buscarían la liberación de varios rehenes a cambio de un alto el fuego temporal en Gaza. Según el gobierno israelí, al menos 239 personas se encuentran cautivas por jamás en la franja de Gaza. La Aviación de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, ha lanzado un ataque aéreo contra sitios de infraestructura terrorista en Siria. Según comunicó el ejército israelí en su cuenta de Telegram, desde el organismo precisaron que la maniobra se llevó a cabo en respuesta a la que contra los saltos del Golán, del sábado.